¡Hola a todos! Mi nombre es Gerson Esmeralda con otro game del recuerdo, así lo llamé y se ha quedado así con nuestro dragoncito favorito, Espero en el capítulo anterior fuimos a Corina de Fractura los patanos dos esferas que se convirán mucho más después hoy vamos a un nivel interesante, yo creo pero vamos a ver quien nos quiere contarnos sobre el querido problema ¿Cuántos? 18, tengo casi el doble menos del doble no, más del doble no, sí más del doble, pero parece que el nivel de hoy será, vamos a ver, ¿por qué no lo he puesto? ¡Cono de Magna! ¡Cono de Magna! nombre extraño, pero digamos que interesante, porque quien sabe que pasará dentro de ese nivel ¡Cono de Magna! ¿verdad? no he completado creo que algo mal va a pasar aquí, ¿verdad? su amigo murió hace 5 minutos, hace 5 segundos y ahí está como si nada entonces ya debe estar acostumbrado pero... vamos a ver que nos dice hay una fiesta me llevo y que tengo que hacer yo bajar al volcán comer el volcán ¡Uy! estos bichos han sido molestos los golpeo y... ellos me golpean sonidos 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 ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? creo que aquí hay un nivel de esferas ¿verdad? voy abritiendo si en este nivel veo demasiado difícil voy a tener que usar trucos el truco de... de guardar antes de... si lo veo necesario, sólo si lo ven lo necesario o se está volviendo muy aburrido pongo una pausa y lo hago detrás de cámara y luego les muestro vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Hunter bueno, cazador o Hunter, lo que sea si fueran bromeitos de comer ya ganaría yo vale dificultad 3 es que llego a un punto donde me pierdo ya estoy perdiendo ya estoy perdiendo ya estoy perdiendo ya estoy perdiendo ya se la robé headshot una más, una más, una más listo apenas apenas siento que voy a perder aunque estaban muy iguales antes la estrategia de mí era ir con él y robársela pero después decidí no ya le digo si esta chuncha va a durar bastante hago pausa y nos veremos hasta después hasta que vaya ganando dificultad 5 por dios estamos iguales bueno, más o menos bueno, más o menos no, ya estoy perdiendo no, estamos iguales aquí llega un punto en que no las encuentro no las veo no, ya lo estoy perdiendo ya, ya perdí no veo más ya perdí ya perdí ya que es muero porque dificultad 5 me llevé a esquerdad me golpeó me golpeó estoy empezando a fallar ahí me golpeó me golpeó además no agarro unas que estén fácil ya estoy fallando si uy, que no había ganado una más, una más aquí está ya gané este video va a ser larguísimo creo que sí, algo más, pero este juego no te da algo más hasta el puro final y no les voy a spoilear nada hasta digamos que es fácil no solo cuando tenga la bonificación ya esté al 100% algo, algo extra como este las cosas extras o no 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 otra vida y creo que ya había otra 43 3 siempre hay un lugar donde hay como la bonificación de más de una en el test hay una también ya empieza a molestar con la chunza de comprar si si señor si señor mmm ya donde empieza a molestar con las comas porque ok sigue otro otra compra ahora creo pero eso será como parecido a un profesor mejor aquí lo importante es no se golpea por las chunchas más porque acabo de dar cuenta que aquí hay una no hay una escalera entonces hay que moverse como el viento es que huequito es zig zag dios mio siento que ahorita caigo Llegué. Tapé el volcán. Genial. Un poco de calor. Un poco de calor. Oh, gracias. Pues esta es más en mi que una fiesta. Me siento hoy especial. Aunque ayer si me sentía rechazado. Ayer no tengo la bolilla. Ayer si me sentía rechazado. Rechazado por todo. Bien, no podemos decir nada. Dificulta 5. No trae la baba. Este nivel tiene 2 de 5. Si se pones a analizar la situación. Esos son unos goros. Se los dije y se los reafirmo. Voy a morir en este nivel. Voy a apuntarle. Voy a apuntarle. No. 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 Entonces. oh por dios me toco una bonificación bueno una que da vida una vida extra bien siga volando quiero ver esta de aquí me recuerda a Nelson de los cientos vamos voy a pedir otra de la bonificación el power up viviendo al límite ya he conseguido los 400 9 tenemos apenas falta una de aquí bueno que todavía tengo tiempo de hacerlo ahí está ahí está el último apenas apenas sigo pensando en una casualidad pero quien confunde en este con Abelitex ay dios viviendo al límite es que es dios mío es increíble este lugar este lugar es increíble me encantó con el de de lado digo con el me encantó ah la fiesta lástima que no me pude quedar sí 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 viva qué rata qué rata ay dios me encantó este episodio soy Gerson esperense esperense soy Gerson Espedalta y nos vemos para la próxima adiós gracias